Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros aquí en WAIT 31. Este lunes 19 de octubre, yo soy María Leal. Remotamente con las noticias principales de hoy, Alexandra Torres Pérez tiene la noche libre. Los grupos de ayuda electoral quieren recordarle que tenga todo listo para las elecciones de noviembre. La fecha límite de registro de lunes es solo un detalle de lo que la Liga Junior de Huntsville quiere que los votantes potenciales sepan. Si está votando ausente, debe estar registrado para votar, pero también debe asegurarse de que su solicitud de votación sea llenada y firmada por un testigo y enviada o entregada al mano del gerente de elecciones antes del cierre de la oficina el 29 de octubre. El fiscal del distrito del condado de Madison está investigando un incidente de tiroteo que involucra a un oficial de policía de Huntsville. El tiroteo ocurrió en Edinburgh Drive alrededor de las 10 y media el viernes por la noche. El teniente Jesse Zumlin dijo que encontraron a Alberto Rivas, de 57 años, quien tenía una pistola apuntada a la policía. Dijo que un oficial disparó hiriendo a Rivas. Rivas fue llevado al hospital donde más tarde murió de sus heridas. La investigación sigue en curso. Un monumento confederado en el condado de Madison puede ser movido pronto. El monumento se encuentra justo enfrente del juzgado del condado de Madison. El comisario Roger Jones le dijo a WAIT-31 que cree que será reubicado al cementerio Maple Hill. Jones dijo que podría ser en algún momento en los próximos días, pero no dio un plazo oficial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!